A la fecha nosotros tenemos 207 municipios que han otorgado este bono para estas personas con discapacidad, ya sea física, motora, pero en un grado grave y muy grave. También estamos hablando que, y tenemos que en estos seis meses, los 110 municipios puedan otorgar este bono mensual. Nosotros del Ministerio de Justicia estamos brindando y estamos tratando que se dé este cumplimiento de esta ley, que es muy importante porque no solamente beneficia a las personas como tal, sino también estamos hablando de aquellos padres que tengan niños con discapacidad, en calidad de tutores puedan beneficiarse de una inserción laboral. Nosotros esperamos en 2018 que el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad grave, y muy grave, de padres, de tutores, de personas o cónyuges, sea un proceso que satisfaga al sector, porque estamos conscientes de que en la medida que hay inserción laboral, hay también seguridad social de corto plazo, de largo plazo para las personas con discapacidad y su familia.